Sé que me lo me dejo, me doy es por los cuernos, me croní la boquita enterita pensando en ti, no lo tengas en cuenta son cosas de la verbenita, verbenita, cosas de la verbenita. Ella era una mina, yo pura dinamita, la toquenme, quemé y me encanta quemarme así, no lo tengas en cuenta son cosas de la verbenita, verbenita, cosas de la verbenita. Yo, de verdad lo siento, si hace falta me corto los dedos, dile pido a la orquesta que te toco un tema y te haga sudar. ¿Qué pasa? Mi gente, tenemos unas palabras mágicas que las dice Abelito. Pero para la que las diga, todos tienen que decir, dilo Abelito, dilo Abelito. ¿Cómo no se lo voy a decir a mi gente? Las palabras mágicas son bien sencillitas y dígalas conmigo que ustedes las saben. Dale, papi. Per-ben-ita, 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 son los vidas de tu voz. Per-ben-ita, per-ben-ita, son los vidas de tu voz. Per-ben-ita, per-ben-ita, con la perver necesidad. La voz de bien-ita, per-ben-ita, con la perver necesidad. Subi-ita, per-ben-ita, con la perver necesidad. de amor tremendo mi peña linda